Ok, Griego Avanzado, y toma por favor el libro Fidelidad, Integridad, y mira página 40. Página 40. Ahora un artículo aquí escrito por Edesio Sánchez Setina. ¿Qué texto griego forma la base de mi Biblia? Dice Sánchez Setina. Por lo general, quien abre su Biblia para leerla o estudiarla, no se hace la pregunta que aparece al inicio de este escrito. El lector común de la Biblia, sobre todo si es un asiduo lector de alguna de las versiones tradicionales, confía en que el texto bíblico que lee es la palabra divina transmitida de manera fiel desde el primer día en que se escribió hasta el momento. Por supuesto, nota que él dice el lector común, porque por supuesto los eruditos son especiales, no comunes. Pero tiene razón lo que dice aquí, si el lector común de la Biblia confía en que el texto de la Biblia es correcto y transmitida de una manera fiel. Ok, estoy de acuerdo. Pero si el lector, además de leer la Reina Valera, empieza a estudiar una versión traducida en las últimas décadas, de seguro empezará a descubrir ciertos cambios textuales que, aunque no alteran en nada las enseñanzas bíblicas, mentira número uno, aunque no alteran en nada las enseñanzas bíblicas, es importante conocerlos. Uno de esos cambios, por ejemplo, es el de 1 Juan 5, 7 y 8. Bueno, la prueba de que es una mentira lo que dijo aquí, cuando dice, no alteran en nada las enseñanzas bíblicas, por supuesto, 1 Juan 5, 7 y 8, sí enseña la Trinidad. Y cambiar 1 Juan 5, 7, es decir, como las nuevas versiones quitan, versículo 7, eso sí cambia o altera la enseñanza bíblica. Entonces, es una contradicción ahí en el mismo párrafo. No tiene sentido ninguno lo que él está diciendo. Ahora él cita las 60 que, gracias al Señor, encaja con nuestra versión antigua, 1865. Aunque en múltiples otros lugares, la 60 es corrupta, por lo menos aquí en 1 Juan 5, 7, no es corrupta. Y dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu es el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ahora vamos a leer ese pasaje en la versión antigua, 1 Juan 5, 7. Es básicamente la misma cosa, aunque no es exactamente la misma cosa. Mira, 1 Juan 5. 1 Juan 5. Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. También son tres los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres son uno. Ahora, quiero que ustedes anoten una cosa. Aquí. Mira el versículo 6. Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre. Entonces, en el versículo 6 tenemos tres cosas. En el versículo 6, tenemos agua, tenemos sangre, y tenemos espíritu. Tres cosas. Y el Espíritu es el que da testimonio. Ahora, nota otra vez, versículo 6. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, tenemos agua, sangre, y espíritu. Tres cosas. Versículo 7. Tenemos otra vez, tres cosas. Padre, Verbo, Espíritu Santo. Ocho. Tres cosas. Espíritu, agua, y sangre. Ahora, Cristo vino por agua, su madre, y sangre, la sangre de su padre, y el Espíritu Santo, que lo llenaba. Dando testimonio de que él era el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre a la misma vez. Versículo 7. Tenemos la Trinidad. Entonces, en versículo 6 tenemos una Trinidad, que es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Su cuerpo, su divinidad, y su espíritu. En versículo 7 tenemos otra Trinidad, que es Dios, la divinidad, Padre, Verbo, Espíritu Santo. En versículo 8 tenemos, otra vez más, ¿qué cosa? Espíritu, Padre, agua, Espíritu, y sangre, que es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, entonces, hay tres por tres. Versículo 7 tenemos, Padre, Verbo, Espíritu Santo. En versículo 8, nosotros tenemos, ¿qué tenemos aquí? Espíritu, agua, y sangre. Espíritu, agua, y sangre. Tres por tres, nueve. ¿Qué es nueve? El número de frutos. Entonces, Dios produjo frutos, por medio de, número uno, la encarnación, número dos, la trinidad, y número tres, la obra de Dios en la tierra. Versículo 8, Espíritu, Dios, el Padre, agua, el Espíritu Santo, que intermedia, aquí en el mundo, y sangre. Ahora, nota de esa cosa, porque, la, la unidad, e integridad, del texto, se, corrompe, cuando, las nuevas versiones, quitan, versículo 7, por completo. La NVI, quita la, quita versículo 7, por completo. Ok, vamos a seguir leyendo, página 40. Por su parte, la nueva versión internacional, y las versiones más recientes, de la Biblia, dicen más o menos así, tres son los, que dan testimonio, y los tres, están de acuerdo, el Espíritu, el agua, y la sangre. Pero, nota una cosa, el Espíritu, de versículo 8, no es el Espíritu Santo, pero pone la NVI, mayúscula. No, es el Padre, porque la Biblia dice, Dios es, Espíritu. Juan 4, 24. Entonces, hay un sentido, en que el Padre, es Espíritu. Ok, entonces, no es necesario, ser muy, observador, para darse cuenta, de que hay diferencias, significativas, pero, ¿a qué se debe, tal diferencia? Mucho depende, de qué base o fuente textual, usaron los traductores. Y así empezamos, a responder, de manera, más directa, a nuestra pregunta, del principio, que en último término, se reduce a, qué texto fuente, o base textual, es más fiel, y confiable, el texto recetas, o el texto críticos. Ok, este pasaje, primero de Juan, 5, 7, 5, 7, se llama, la coma, la coma, la coma, Juanina, la coma, de Juan, ok, la coma, Juanina, y, están, 100%, de acuerdo, los eruditos, de que, este versículo, no pertenece, a la Biblia, aunque, el texto recetas, lo tiene. Ahora, este señor, va a dar, su evidencia, en contra, su evidencia, en contra, del texto, y yo voy a dar, evidencia, a favor, del texto. Ok, página, 41, el textus receptus, del latín recibido, o aceptado, fue el texto griego, del Nuevo Testamento, organizado, por Erasmo, de Rotterdam, en 1516, del que hablaremos, adelante, el textus críticus, es el más reciente, texto, del Nuevo Testamento, fruto, de la investigación, científica, por supuesto, debemos, toda la ciencia, que incluye, todos los, hallazgos, de los más antiguos, manuscritos, del Nuevo Testamento, regresemos, a 1 Juan, 5, 7, 8, la nueva versión, internacional, tiene una nota, al pie de página, que dice, 5, 7, a 8, testimonio, y espíritu, varios, testimonios, en el cielo, el padre, el verbo, y el espíritu santo, estos son, estos tres, son uno, y hay tres, que dan testimonio, en la tierra, el espíritu, este pasaje, se encuentra, en lo que ahora, esta es la nota, este pasaje, se encuentra, en manuscritos, posteriores, de la Vulgata, pero no está, en ningún manuscrito, griego, anterior, al siglo, 14, otra mentira, porque, este texto, 1 de Juan, 5, 7, la coma, Juanina, que, nos señala, la trinidad, se encuentra, en, los padres, de la iglesia, sus escrituras, Fulgencio, en 510, después de Cristo, Prisiliano, 350, después de Cristo, Cipriano, 258, después de Cristo, Tertuliano, 220, después de Cristo, y Atanasio, 373, después de Cristo, citaron, el versículo, también, estas versiones, antiguas, tienen el versículo, la antigua, siriaca, siriaca, del segundo siglo, la antigua, latina, del segundo siglo, la vulgata, del cuarto siglo, todas, estas versiones, de la Biblia, siriaca, latina, y la vulgata, latina, todos, contienen, el versículo, pero, no solo, los padres, y las versiones, antiguas, sino, también, estos, siguientes, manuscritos, contienen, el versículo, el número 61, del, del, del siglo, 14, del siglo, 14, el codice, Winemburgensis, el número 429, del siglo, 16, eh, manuscritos, 918, del siglo, 16, manuscritos, 88, del siglo, 11, antes, del siglo, 14, y, número 221, antes, del siglo, 14, ok, décimo, siglo, ok, entonces, él dice, antes, del siglo, 14, no está, en ningún, manuscrito griego, no, eso, es una mentira, ahora, esto es, la evidencia, esto es, la evidencia, externa, los padres, las versiones, los manuscritos, también, tienes, eh, la doctrina, de la trinidad, que todos, sabemos, es la verdad, la divinidad, de, de Dios, del Señor, Jesucristo, ok, también, tenemos, el número 9, que es, el número de fruto, porque todo esto, habla, de la obra de Dios, en la tierra, el propósito, de Cristo, venir, a la tierra, ok, salvar, producir fruto, Cristo dijo, si, la, 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 la semilla, no muriera, en la tierra, no puede, resucitar, para producir fruto, ok, ahora, quiero darles, también, evidencia, interna, que tiene, que ver, con, el lenguaje, griego, nota, lo siguiente, en el texto, griego, primero, Juan, 5, 8, mira, ese versículo, en la versión, antigua, primero, de Juan, 5, 8, también, son, tres, los que, dan testimonio, en la tierra, el espíritu, y el agua, y la sangre, y estos, tres, son, uno, digo yo, que, aquí, espíritu, es el padre, agua, es el espíritu santo, y sangre, es Cristo, y lo digo, por lo siguiente, en el lenguaje, griego, si, estas, tres, cosas, aquí, fueran, nada más, cosas, y no, personas, estoy, haciendo, una distinción, entre, una cosa, y una persona, una cosa, es una, un objeto, no, animado, inánimo, pero, una persona, es una persona, Dios, es una persona, es un ser, viviente, ok, y en el lenguaje, griego, la gramática, hace una diferencia, una distinción, entre, lo que se llama, cosas, y lo que se llama, personas, por ejemplo, mira, por favor, Mateo 23, Mateo 23, Mateo 23, Mateo 23, hay de vosotros, escribas, y fariseos, hipócritas, porque, diezmáis, lamenta, y, el aneldo, y el comino, y dejasteis, lo que es, lo más, grave, de la ley, es a saber, el juicio, la misericordia, y la fe, ahora, tres cosas, así como, primero de Juan 5, 8, pero, estas tres cosas, son cosas, nada más, no son personas, no hay ninguna persona, que se llama juicio, no hay ninguna persona, que se llama misericordia, y no hay ninguna persona, que se llama fe, a no ser una mujer, latina, que se llama fe, ok, pero son tres cosas, y el texto griego, da a entender, que esto es, esto son tres cosas, no tres personas, porque, nota aquí, tenemos, ta, barutera, más grave, tunamu, de la ley, ten, crisis, juicio, tan, elean, misericordia, y ten, pistin, fe, noto una cosa, muy importante aquí, ta, es, tercera persona, plural, neutro, es un artículo, y es traducido, en la versión antigua, lo, perfecto, lo, es neutro, en español, ni es masculino, ni es femenino, perfecto traducido, lo, ok, y nota, que lo, señala, tres cosas, que también, son neutros, bueno, gramáticamente, no son neutros, pero son cosas, y la palabra lo, representa, perfectamente, cosas, no representa personas, tres, ahora, volviendo, a primera de Juan, vamos, imaginarnos, de que versículo 8, representa, nada más, cosas, espíritu, agua, y sangre, yo, creo, que esto es, la obra, del Señor, aquí en la tierra, y el espíritu, porque Dios es espíritu, Juan 4, 24, representa Dios Padre, el agua, representa la sangre, representa el espíritu santo, porque el espíritu santo, es tipología, en la Biblia, agua, es tipología, o figura, o ilustración, del espíritu santo, y sangre, aquí representa Cristo, porque Cristo, tenía la sangre, de su padre, actos 20, 28, circulando por sus venas, ok, entonces, tres cosas, Mateo 23, 23, pero aquí, no tenemos neutro, aquí tenemos, tercera persona, en Juan 1, Juan 5, 8, tenemos tercera persona, plural, pero no es neutro, no es neutro, aquí, es masculino, y la regla, en el lenguaje griego, es que, un artículo, un artículo, es neutro, cuando es antecedente, de cosas, pero artículo, es masculino, cuando representa, personas, masculino, masculino, aquí, y si tú quitas, primero de Juan, 5, 7, que la Trinidad, la misma Trinidad, nos lleva, al versículo 8, aquí, personas, aquí, personas, aquí, personas, ¿ves? aquí, la encarnación, aquí, la resurrección, aquí, el cuerpo de Cristo, fruto, masculino, tiene que representar, o ser antecedente, no, de cosas, sino, de personas, el espíritu, padre, Juan 4, 24, el agua, el espíritu santo, y sangre, el Señor Jesucristo, actos 20, 28, queda bien claro, que, gramáticamente, en cuanto a la gramática, estamos hablando de evidencia interna, ok, que cosas, el antecedente, el artículo, es que, neutro, y esto es un buen ejemplo, Mateo 23, 23, debe ser igual, con 1 de Juan 5, 8, si, estas cosas, no son personas, sino solamente, cosas, pero si son personas, ok, está bien, estamos bien ubicados, en 1 de Juan 5, 8, tenemos la palabra correcta, en, en riego, hoy, es, masculino, no es neutro, es masculino, y masculino, es el antecedente, un artículo, masculino, es el antecedente, o procede, procede, precede, precede, que, cosas, que son personas, no cosas, palabras, que representan personas, no cosas, no sé, si, me doy a entender, entonces, que tenemos, tenemos, doctrina, que apoya el versículo, tenemos, aplicación espiritual, que nos apoya, la versión antigua, 1 de Juan 5, 7, la trinidad, la trinidad, esto es el versículo, que quitaron, de la NBI, tenemos también, evidencia externa, los padres, de la iglesia, citan el versículo, hay versiones antiguas, que citan el versículo, 1 de Juan 5, 7, y hay manuscritos, griegos, que llevan todo camino, hasta el siglo 10, que también, apoyan el versículo, y tenemos, evidencia interna, que es la gramática, que apoya el versículo, tristemente, tenemos este problema, pero, el texto, recibido, tiene su nombre, por un propósito, bueno, el propósito, por lo decimos, por lo que decimos, recibido, es que la iglesia, recibió, este texto, a través de los siglos, y cuando, los eruditos, vienen, diciendo, bueno, descubrimos, este, antiguo manuscrito, que no tiene el versículo, por eso, tenemos que cambiar, la palabra de Dios, yo no voy a estar de acuerdo, admito, que este, versículo, es difícil, en cuanto a la evidencia, de los manuscritos, pero, un solo versículo, de todo el Nuevo Testamento, no me va a motivar, a cambiar la palabra de Dios, ni quitar un versículo, ok, y con tanta evidencia, que tenemos a favor, porque cambiarlo, porque cambiarlo, no tiene ningún sentido, aclarar este asunto, aquí, de primera Juan 5, versículo 6, 6, 6, 7, 8, y la, la unidad, e integridad, de la doctrina, doctrina, que se enseña, en este pasaje, por supuesto, escrito por el apóstol Juan, ok, versículo 6, habla de la humanidad, de Cristo, vino por, agua, María, es decir, el, el saco, amniótico, de la mujer, sangre, ok, eh, Cristo, era un hombre, sangre, ok, y espíritu, tuvo su espíritu, el señor Jesucristo, era 100% divino, y 100% hombre, y como un hombre, tenía, cuerpo de hombre, espíritu de hombre, y alma de hombre, aquí, espíritu de hombre, y sangre, y sangre, en la conexión, entre el cuerpo, y el alma, ok, entonces, esto habla de, la humanidad de Cristo, ahora, versículo 7, habla de la divinidad, ok, aquí, la encarnación, aquí, la resurrección, que Cristo, a la diestra de Dios, es el verbo, padre, verbo, y espíritu santo, eso habla de la divinidad, de Cristo, versículo 7, versículo 8, habla de la sanidad, lo que están haciendo, lo que está haciendo Dios, ahora mismo, aquí en la tierra, obrando en su cuerpo, que es la iglesia, entonces, espíritu aquí, nosotros le adoramos, en espíritu, Juan 4, 24, agua, que Cristo dice, en Juan 7, 37, dice, en el postre, el día grande, en la fiesta, Jesús se ponía en pie, y clamaba, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, y beba agua, verdad, el que cree en mí, como dice la escritura, de su vientre, correrán ríos de agua viva, 39, esto dijo del espíritu, en mayúscula, entonces, agua aquí, versículo 8, en el espíritu santo, Juan 7, el mismo autor, Juan, y sangre, aquí es Cristo, porque Cristo dice, el que bebe mi sangre, tendrá vida etérica, ok, Juan 6, capítulo 23, 53, ok, vamos a seguir con este señor, página, cuarenta y uno, la información, pertenente, es la que está, entre paréntesis, ok, entonces, él dice, este pasaje, en paréntesis, se encuentra, en manuscritos, posteriores, de la bogata, pero no está, en ningún manuscrito, griego, anterior al siglo, 14, es una mentira, porque si, se encuentra, en por lo menos, dos, textos, griegos, antes, del siglo, 14, entonces, él dice, lo que esta información, nos dice, de manera resumida, es que en la actualidad, no existe ningún texto original, o, autógrafo, ok, estoy de acuerdo, los originales, no los tenemos, los originales, el material que hoy, tienen, a la mano, los especialistas, ok, por supuesto, el hombre común, no puede entender estas cosas, pero tenemos, especialistas, que nos pueden enseñar, utilizando, los avances, modernos, de ciencia, y filosofía, para, derribar, el texto, recibido, por la iglesia, por 20 siglos, mentira, el material, que hoy, tienen en la mano, los especialistas, o quienes, se dedican, a la crítica, son críticos, critican, la biblia, a la crítica textual, consta, de una, enorme cantidad, de manocritos, que provienen, de diferentes épocas, y que son copias, de copias, del original, se han contado, más de 5 mil, manocritos, del nuevo testamento, de diferente, índole, material, lugar, y fecha, los más antiguos, provienen, del siglo, dos, después de Cristo, para el nuevo testamento, y tenemos, algunos del antiguo testamento, especialmente, los de, de, de los descubiertos, en Cuambrán, que datan, del siglo, dos y tres, antes de Cristo, ahora bien, esos numerosos, manocritos, han sido, catalogados, y ubicados, en lo que, los especialistas, llaman, familias de textos, cosas, que yo les he enseñado, pero yo les he enseñado, que los jeruditos, dicen cuatro, familias, y yo digo, dos familias, es, una de las cosas, que voy en contra de ellos, pero yo creo, que ellos pusieron, cuatro familias, para, para confundir, el asunto, y él lo admite aquí, vamos a seguir leyendo, estas familias, se formaron, en relación, con un centro, importante, de la cristiandad, antigua, sea, Alejandría, Antioquía, por supuesto, Antioquía, porque eso es donde Pablo, ¿verdad? Pablo fue enviado, por la iglesia, de Antioquía, Constantinopla, bueno, eso también, otro lugar, donde fue Pablo, porque, Constantinopla, es la capital, de la región, más, eh, alcanzada, por el apóstol Pablo, de todas las iglesias, que Pablo, levantó, la persona, que Pablo, convirtió, al evangelio, la mayoría, están, en lo que se llama, Turquía, modernamente, el lugar, se llama Turquía, anteriormente, se llamaba, Asia Menor, Asia Menor, o Anatolia, y, todas las iglesias, a las cuales, Pablo escribió, menos romanos, digo, Efesios, Gálatas, Colosenses, también, las iglesias, a las cuales, Juan escribió, Efeso, Esmirna, Teatira, Pérgamos, Filadelfia, la Odisea, todas estas iglesias, están, en donde está, Constantinopla, entonces, ese es, el campo de Pablo, las iglesias, ya recibieron sus cartas, Cartago, y Roma, las copias, que se hicieron, a partir de la primera, copia, de algún escrito bíblico, que llegó a Roma, reflejan, características, peculiares, a ese importante centro, y así sucede, con el resto, de lugares claves, así tenemos, el texto alejandrino, yo les he, dicho eso, una y otra vez, texto alejandrino, el texto occidental, el texto cesareano, relacionado con cesarea, y el texto bizantino, eso es lo de Pablo, Antioquía, de todos estos, el texto alejandrino, es considerado, el mejor texto, por supuesto, de Egipto, y el que preserva, de manera más fiel, el original, este señor, no puede cesar, demitir, los códices, que representan, esa familia, son códice, Vaticano, y el códice, Sinaítico, lo admite, estos códices, provienen, de mediados, del siglo, IV, después de Cristo, además, se han descubierto, otros fragmentos, en papiros, por ejemplo, el papiro, Bodmer, que provienen, de finales, del siglo II, y principios, del siglo III, después de Cristo, en el otro extremo, se encuentra, el texto bizantino, entonces, él también, está poniendo, en contraste, el texto, alejandrino, y el texto, bizantino, es decir, el texto, receptos, entonces, él también, omite, lo que se llama, texto occidental, texto, cesárea, y pone, a los extremos, que, el texto, alejandrino, y el texto, bizantino, y el propósito, de todas, las nuevas versiones, es, quitar, el texto, recibido, y las lecturas, puras, que nosotros, tenemos, en nuestra, Biblia, antigua, derivar, todo eso, borrar, todo eso, y establecer, otro texto, crítico, que se llama, el texto, alejandrino, él también, admite aquí, hay dos extremos, que, alejandrino, y bizantino, este texto, el bizantino, que tuvo su centro, en Constantinopla, tiene como características, la combinación, y expansión, del texto, el pulimento, de expresiones fuertes, o, altisonantes, y la, armonización, de varios pasajes, paralelos, este texto, es el que sirvió, de base, para producir, todas las ediciones, impresas, del texto, del nuevo texto, muy griego, antes del siglo, 19, después de Cristo, y es, ese texto, que quieren quitar, que quieren, borrar, la primera edición, del texto griego, impreso, fue hecha, por Erasmo, de Rotterdam, en 1516, en su trabajo, Erasmo, basó su texto, principalmente, en dos manuscritos, de inferior calidad, y contenido, uno, para los evangelios, y otro, para hechos, y las epístolas, esos manuscritos, se encuentran, hoy, en la biblioteca, de la universidad, de Basilea, y datan, del siglo, 12, después de Cristo, para el libro, de Apocalipsis, Erasmo, también, tuvo acceso, a un manuscrito, del siglo, 12, después de Cristo, pero, con el inconveniente, de que, le faltaban, algunos versículos, del final del libro, los que tuvo, que sacar, del texto latino, de la volgata, retraduciéndolos, del latín, al griego, fue este nuevo, testamento griego, de Erasmo, el que llegó, a llamarse, texto recepto, ahora, lo que, lo que él dijo ahí, cuando Erasmo, en 1516, hizo su primer texto, receptos, porque, luego, hizo otros tres, ok, pero, el primer texto, receptos, 1516, que hizo Erasmo, no tuvo, una copia, completa, del libro, de revelación, Apocalipsis, que hizo, los últimos, seis versículos, de lo que se llama, Apocalipsis 21, tomó, del lenguaje latín, no de griego, porque, el manuscrito, que él tenía, no tenía, los últimos, los últimos, seis versículos, entonces, tomó el latín, tradujo, el latín, retrocediéndolo, al griego, entonces, originalmente, que, fue traducido, de griego, a latín, ahora, Erasmo, lo tomó, de latín, y lo puso, nuevamente, en griego, pero, tú sabes, qué pasó, no, pocos años, después, encontraron, otros manuscritos, que sí, contenían, los últimos, seis versículos, de revelación, y tú sabes, qué, Erasmo, lo produjo, perfectamente, perfectamente, ok, entonces, todos los descubrimientos, apoyan nuestra Biblia, pero, no lo dice aquí, ese señor, no lo dice, ok, fue, fue este nuevo testamento griego, de Erasmo, el, que llegó a llamarse, texto recepto, es decir, el texto recibido, o aceptado, recibido por bien, la iglesia, como podemos ver, el texto recepto, está basado, en manuscritos, bastante tardíos, no, no bastante tardíos, porque, nuestro texto, lleva todo camino, hasta, los mismos apóstoles, con las versiones antiguas, y algunos papiros, ok, toda la traducción, pero no lo dice aquí, toda la traducción, y yo di, toda la evidencia, en la asignatura, que se llama, evidencia de lo del malcrito, no hay tiempo, para meter en eso, todas las traducciones, de nuevo testamento, que se hicieron, desde el siglo, veinte, dieciséis, hasta el siglo, diecinuevo, usaron el texto griego, de Erasmo, esta fue la base, o fuente textual, de versiones, como la reina valera, cuya primera, edición, vio la luz, en mil quinientos, sesenta, nueve, pregunta, porque la NBI, difiere de la reina valera, la NBI, se introdujo, usando como su base textual, una versión actualizada, más, depurrada, y confiable, de texto, que recoge, el testimonio de todo, tú sabes, que hacen los católicos, hacen pregunta, y porque, el protestantismo, tiene tantas divisiones, pero eso es una, un acontecimiento, nuevo, porque anteriormente, el protestantismo, tenía que, acuerdo, ahora, todo el mundo, está dividido, porque, porque, los nuevos, descubrimientos, han causado, divisiones, en la palabra de Dios, ahora, no hay acuerdo, ni en la iglesia católica, ni en el protestantismo, ni en el mundo cristiano, ni en el cristianismo, ni en nada, hay completamente, desacuerdo, ¿por qué? porque, nadie tiene, una Biblia fiable, nadie tiene, una Biblia, que es constante, nadie tiene, la misma Biblia, todo tiene, su versión preferida, todo tiene, una versión, que ellos, se, hicieron, con propósito, de apoyar, su doctrina, falsa, que, que texto, utilizaron, los testigos de Jehová, para producir, su versión, del nuevo mundo, no fue el texto, recetas, no, porque el texto, recetas, no apoya, las, herejías, de ellos, entonces, tomaron, el texto crítico, para causar, división, en el cuerpo de Cristo, y sigue, así, el asunto, adventistas, mormones, católicos, metodistas, bautistas, peticustales, bla, 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 muchas divisiones, en el cuerpo de Cristo, y por qué, porque, la Biblia, no es, ya, fiable, si, todo el mundo, se, hubiera quedado, con la versión antigua, no habría problema, todo el mundo, sería, ortodoxo, ok, bueno, por lo menos, el problema, no, ya sería, en el texto, sino, en la interpretación, de la doctrina, si, hay problemas, por la, por la interpretación, también, entiendo eso, pero, menos problemas, con una misma Biblia, menos problemas, y el texto, de 1 Juan 5, 7, tal como lo tiene, NBI, es, el resultado, de testimonios textuales, mucho más antiguos, que aquellos, que sirvieron, de base, para la traducción, de ese mismo texto, en Reina Valera, lo mismo, pasa, con otro texto, este es uno, de los favoritos, textos, que los testigos, quitan, no sabía eso, ahí les gusta, que 1 Juan 5, 7, no debe incluirse, dicen ellos, en el texto, en la Biblia, porque, no creen, en la Trinidad, lo mismo, pasa, con otro texto, que el lector, observador, de seguro, descubrirá, y no debe, preocuparnos, como, ya lo hemos dicho, que, se esté, alterando, alguna verdad, o doctrina, fundamental, de la Biblia, este señor, no es capaz, de, dejar de, mentir, porque, si, debemos, preocuparnos, por la doctrina, la sana doctrina, gracias a Dios, toda verdad, enseñada, y hay verdades, que no son importantes, toda verdad, importante, enseñada, por la Sagrada Escritura, está respaldada, no en uno, o dos pasajes, o textos, sino en docenas, de los mismos, regados, por toda la Biblia, de manera, que si, se descubre, clara, y verídicamente, que un determinado texto, nunca estuvo en originales, el traductor, honesto, debe decirlo así, y no incluirlo, en su traducción, advirtiendo, porque, ha tomado, esta decisión, de esta manera, está contribuyendo, a la integridad, de la palabra de Dios, dejarlo, en la Biblia, sería exactamente, lo contrario, no puede ser más claro, que estamos, ya, la línea, está, puesta, los lados, están, elegidos, ahora, comienza la batalla, ok, y solamente, el señor, puede, arreglar, esta situación, porque, ya, no se usa, ni debe usarse, el texto, receptos, como base, de la traducción, de la Biblia, hoy, en primer lugar, hoy, contamos, con varios miles, de manuscritos, muy antiguos, de la Biblia, descubiertos, en los últimos años, que han permitido, reconstruir, en su mayor integridad, el texto, riego, del Nuevo Testamento, este, es el que se llama, el texto, crítico, además, como ya hemos visto, el texto, recepto, se basó, en escasos, manuscritos, tardíos, no, porque, hoy en día, el texto, receptos, se llama, aún entre los eruditos, que no están, de acuerdo, con nosotros, se llama, el texto, recepto, el texto, de la mayoría, el texto, mayoritario, porque, porque la mayoría, de los manuscritos, encaja, con nuestra postura, la mayoría, de los manuscritos, respalda, la versión antigua, la mayoría, más de 95%, más, yo tengo, un amigo, que se llama, Sam Gipp, y él está contando, en este momento, y documentando, los escasos, manuscritos, que apoyan, el texto, crítico, y muy pronto, va a salir, con ese estudio, ok, muy pocos, él dice, 50, yo conté, pero 60, entre, entre 5 mil, dime tú, por otra parte, los avances, de las ciencias, y la tecnología, nos permiten, tener acceso, en la actualidad, a un texto, más cercano, a los originales, el texto, el texto, el texto griego, del nuevo testamento, que hoy, se usa, para la traducción, es el resultado, de un trabajo, científico, profundo, y cuidadoso, que ha logrado, reunir los mejores, y más antiguos, testimonios, escritos griegos, tú sabes, tú quieres saber una cosa, para probar, para probar, que este señor, está mintiendo, cuando él dice, escasos, manuscritos, tardíos, la base, de textos, receptos, yo tengo aquí, el texto recepto, ok, y mira como ellos, lo nombraron, el nuevo testamento, griego, según, el texto, mayoritario, mayoritario, y ellos dicen aquí, el texto, mayoritario, es el texto, que emplea, la evidencia, disponible, de un, amplio, campo, de manuscritos, sobrevivientes, en vez de, basar, principalmente, toda la evidencia, en unos pocos, para nosotros, no es, científica, a ignorar, prácticamente, ochenta, ochenta, o noventa, por ciento, de la evidencia, en cualquiera, disciplina, él dice, que, los eruditos, autores, de la NBI, nueva versión internacional, están ignorando, noventa, hasta noventa por ciento, de la evidencia, ok, seguimos, científica, y verídicamente, no hay manera, de argumentar, a favor, de textos, receptos, frente a las ediciones, científicas, o críticas, de texto griego, de Nuevo Testamento, que publican, la Sociedad Bíblica Unida, la Sociedad Bíblica Internacional, y otras organizaciones, dedicadas, a la investigación, y traducción, de la Biblia, pero, ya hemos documentado, todos, mentiras, ahora mismo, lo hemos hecho, hoy en día, ningún traductor serio, oh, por supuesto, nosotros, no somos, nosotros, no somos, en serio, ellos sí, pero nosotros, no, no somos, estudiantes, serios, de la Biblia, somos, payasos, jugando, no creemos, la Biblia, no creemos, el texto, no estamos, no, esto no es importante, para nosotros, lo que importa, a nosotros, es mirar el televisor, pero, un traductor serio, de las escrituras, utiliza, el texto, receptos, hoy en día, ningún traductor serio, dice, de las escrituras, utiliza, el texto, receptos, porque, se han comprobado, sus muchos, vacíos, y alteraciones, que lo hacen, menos fiel, a los originales, no, nosotros, hemos documentado, sus mentiras, de aquí, que la única, manera, de medir, la fidelidad, y autoridad, de una versión, de la Biblia, no es comparándola, con otras versiones, especialmente, no, nosotros, comparamos, con la otra versión, nosotros, investigamos, la evidencia interna, la gramática, la síntesis, las referencias cruzadas, y la evidencia externa, incluyendo, los padres, de la iglesia, las versiones antiguas, y los manuscritos griegos, cinco mil, de ellos, ok, somos serios, no comparándola, con otras versiones, especialmente, versiones del pasado, que aunque apreciamos mucho, hoy en día, hemos descubierto, que son basados, en fuentes textuales, ya superadas, superadas, porque, el Códice Vaticano, que está en la biblioteca del Papa, por supuesto, la fidelidad, de una versión, de la Biblia, se descubre, comparándola, con los mejores textos, en las lenguas originales, que hoy, sí, el Códice Vaticano, mejor para ellos, porque el Papa, le gusta eso, como fruto, del descubrimiento, investigación, y estudio, concienzudo, cuidadoso, y científico, de miles, de manorritas, que Dios, nos ha permitido, descubrir, en los últimos siglos, ¿te refieres, señor, al texto mayoritario? Sí, lo tengo ahí, ok, encaja con nuestra Biblia, que Dios, nos ha permitido, descubrir, en los últimos siglos, especialmente, en los últimos, 50 o 60 años, sí, hemos tenido que esperar, dos mil años, para tener una Biblia fiable, el equipo de traductores, de la NBI, pues, en una actitud, de seria, disciplina científica, son serios ellos, nosotros no, y profunda responsabilidad, espiritual, buscó siempre, tú sabes que uno, de los traductores, de la NBI, era una lesbiana, fuera del closet, tortillera, tortillera, pero ella es seria, en una actitud, de seria, disciplina científica, y profunda responsabilidad, espiritual, buscó siempre, ser fiel, no a la tradición, textual, de una versión, sino a la palabra, de Dios, con P mayúscula, y que es la palabra, de Dios, no se sabe, es la NBI, no, muchas versiones, que están basadas, en el texto crítico, buscó reflejar, en su traducción, no lo que el mercado, espera encontrar, en una Biblia, por sentimientos, tradicionales, son nada más, sentimientos, no somos serios, somos nada más, sentimentales, sentimientos, tradicionales, y apego, emocional, son nada más, mujeres, llevadas acá, para allá, con las emociones, verdad, sino la expresión, más fiel, del mensaje, de la palabra de Dios, como debió, de haber resonado, en el primer momento, en que salió, de la pluma, del autor original, del texto sagrado, wow, ok, ahora, vamos a, 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 a hacer, eh, tarea número 4, vamos a traducir, Marcos 1, 2, Marcos 1, 1, 2, esto es, tarea número 4, eh, que se hace en la clase, ahora, cierran las biblias, por favor, porque, mientras traduciendo, este texto, no se puede utilizar, la biblia, valera, tienes que utilizar, el texto griego, de Nestle, entonces, con el texto griego, de Nestle, eh, vamos a, número 1, traducir, 15 minutos, para hacer, número 1, ok, número 1, y, y, después, eh, corregiremos, eh, la traducción, podemos, proseguir, con, número 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, y, pero, por ahora, nada más, 15 minutos, para hacer, traducción, número 1, ok, 15 minutos, ahora, bien, ahora, hermanos, nos toca, ver, eh, las traducciones, de ustedes, cada uno, Marcos, 1, 2, eh, por favor, hermano, Richard, lee el griego, y damos la traducción, de usted, huh, Rafael, ón, Rizontos, Kefra, THai, En, Teofbra, P Apóstolo, Don, Agiloo, Agilum, Mo, Bro, Rosotau, Sow, Ahora su traducción. Bueno, no sé si está muy bien. Como escribió el profeta de aquí, el apóstol mensajero, antes de cara de mí, que preparó camino para ti. Preparar camino, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. Ahora vamos a comparar la traducción de nuestro hermano con la versión antigua, Marcos 1. Ya se percatan de una realidad, que estos hombres, Cipriano y Valera, no eran bobos. Sabían lo que estaban haciendo. Porque no es fácil traducir la escritora. Ok. Gracias, Señor, por la obra de ellos. Marcos 1, 2. Como está escrito en el profeta, hasta la fecha no hay problema, el hermano lo tradujo bien. Aquí yo envío a mi mensajero. Entonces, ángelas aquí quiere decir mensajero. Delante de tu faz que aparece tu camino. Ok. Que aparece tu camino delante de ti. Ahora, nota una cosa. La escritora dice, Tois profetais. Plural. Los profetas. Pero, el texto de Nestle, que tenemos aquí, dice lo siguiente. Marcos 1, 2. Marcos 1, 2. Cazos que raptai. No hay problema ahí. En to Isaías, to profete. Profeta singular. To profete. Singular. No es plural. Y dice Isaías. Bueno, no traducimos la palabra Isaías aquí en nuestra traducción y no lo dice en la versión antigua. Y por casualidad, el próximo versículo no es de Isaías. Es de Malaquías. No es de Isaías, entonces. Bueno, hay dos citaciones. Hay dos citas. La primera es de Malaquías y el otro es de Isaías. Pero aquí el texto de Nestle dice solamente Isaías el profeta. No dice Malaquías. No dice Malaquías ni dice los profetas. Entonces, en el mismo texto hay una contradicción. Ahora, le toca a ustedes, número uno, bueno, número dos, identificar las palabras omitidas o cambiadas. En este caso, en este caso, quiere decir cambiadas. Ok. Identificar las palabras cambiadas. Número tres, dar la evidencia externa. Es decir, dos textos griegos que las omitan o los cambian. Las cambian. Ok. Ok. Número cinco y seis, evidencia externa. Dos textos griegos que las incluyen o mantienen la integridad del pasaje. Siete, evidencia interna. Dame contexto. Dame referencia cruzada. Dame estructura gramatical, lo que sea. Otra evidencia interna dentro del cuerpo del pasaje o dentro del cuerpo de la Biblia que indica que el cambio que hicieron en cambiar los profetas para el profeta Isaías es un mal cambio que hicieron. Y número ocho, evidencia tu propio razonamiento en cuanto a este cambio que hicieron. Palabra omitida también significa palabra... Cambiada. Opuesta, porque ellos lo quitan... Sí, 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 eso es lo que estoy diciendo. Cambiada. Cambiada. No hay problema. Ok. Entonces, omitidas quiere decir aquí cambiadas. Ok. Tienen quince minutos para hacer dos a ocho. Palabras cambiadas, Evidencia externa. Evidencia externa en cuanto a las palabras cambiadas. Evidencia externa en cuanto a las palabras incluidas. Dos textos griegos. Para el cambio y para mantener el texto así como debe ser. Ok. Es decir, dos textos que están en contra de la versión antigua y dos textos que están a favor de la versión antigua. Número siete, Evidencia interna. El contexto, la referencia cruzada, lo que sea. Ok. Y número ocho, Evidencia tuya propia. Tu propio razonamiento, tu criterio personal. Sobre por qué no cambiar este texto. Ok. Quince minutos. Ok. Hermano Roberto, vamos ahora a revisar la tarea aquí en la clase. Por favor, en cuanto a Marcos 1-2, ya vimos la traducción. Ahora yo quisiera saber cuáles son las palabras cambiadas en el texto Marcos 1-2. Los profetas. Los profetas. Entonces, la versión antigua tiene la palabra los profetas. Ok. Pero, el texto de Nestle tiene Isaías el profeta. Y por casualidad, la versión 60 encaja con el texto alejandrino corrupto de Nestle. Nestle dice en griego Isaías el profeta. La 60 dice en español Isaías el profeta. Ok. Digo yo que es un corrupto. Toca a ustedes averiguar por qué es corrupto. Ok. Número 3, hermano Omar, por favor, danos dos textos griegos que las cambian. Esas palabras las cambian. Vaticano y el Códice D. Vaticanos. Ok. Y el Códice D que se llama el Códice de Besa. De Besa. De Besa. Vaticano, por supuesto, está en Roma con el Papa. Ok. Y nosotros no sacamos, no traducimos textos católicos. Amén. Amén. Ok. Entonces, hermano Marcos, por favor, número 5, danos dos textos griegos que tienen las palabras correctas. A, W. ¿Cuál? A y W. W. A es Códice Alejandrinus. ¿Y cuál es W? Ahí. W F3S. Ajá. Entonces, entonces, A es Alejandrino. Ajá. Imagínate que un Códice corrupto tiene la lectura correcta. Ajá. Hasta el mismo Códice, el mismo Códice crítico, el texto crítico. Washington. Washington. ¿Y el programa? ¿En Washington D.C.? ¿Cómo es la historia? No, está archivado en Washington D.C. Washington D.C. No lo encontraron ahí. Washington D.C. ¿En Washington D.C.? ¿En Washington D.C.? ¿En Washington D.C.? Y cuando vinieron los peregrinos padres aquí encontraron así como José Smith encontró los platos de oro allá en Nuevo York y encontraron Códice Washington D.C. O sea, Washington D.C. Washington D.C. Washington D.C. correcto, hermano Marcos. Por lo menos tenemos Códice A y Códice W. ¿En Washington D.C.? Ok, dos unciales. Unciales con mayúsculas. Ahora, número siete, hermano Richard, por favor, danos evidencia interna que apoya o que respalda la lectura correcta. Malaquías 3.1 Malaquías 3.1 Vamos a ver lo que dice Malaquías 3.1 Malaquías 3.1 que es el último libro del Antiguo Testamento dice aquí que yo envío mi mensajero bueno, eso es exactamente lo que dice Marcos 1.2 y 1.3 pero en el texto corrupto dice Isaías no dice Malaquías wow cita Malaquías y Isaías cita los dos profetas pero da a entender el texto corrupto que que solamente Isaías ok que otra evidencia interna tienen ustedes alguien tiene algo diferente en cuanto a la evidencia interna bueno que dice actos 12.12 ok que dice yo la quedé aquí ok entonces pero que dice no lo mira actos que dice actos 12.12 Isaías 43 también dice habiendo considerado llegó a casa de María la madre de Juan y el que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban congregados y uranos yo creo que eso no tiene nada que ver Isaías 43 y sea que 43 40 versículo 3 entonces hay dos versículos citados por Marcos y no es actos 12.12 definitivamente hermano pero los dos versículos citados son que Malaquías 3.1 e Isaías que 40 versículo 3 evidencia interna que respalda la lectora los profetas me explico ok bien hecho ahora el número 8 dame Omar tu propio razonamiento en cuanto a esto bueno yo puse que al poner Isaías el profeta está contradiciendo la escritura o faltando la información porque en la otra parte del pasaje también entonces tendrían que citar a Malaquías exactamente es una contradicción y sabemos que hay muchas contradicciones en la Biblia no hay problema con eso porque siempre cuando hay una contradicción en la Biblia hay un remedio pero aquí no hay remedio no pero es que ellos lo hacen no para que haya una contradicción ellos lo hacen supuestamente para quitar una contradicción y lo que hacen y lo que hacen es que complican mal las cosas exactamente han complicado completamente el asunto ok entonces Marcos escribió bien y los eruditos modernos escribieron mal amén amén yo puse Mateo 3.3 también Mateo 3.3 tiene que ver sí aquí porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías que dijo vos de sí pero él no cita mal aquí ¿notaste? ok entonces Marcos escribe bien y Mateo escribí bien pero Mateo ¿qué dice? 3.3 porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías que dijo vos del que clama en el desierto pero no dice Mateo aquí envío mi mensajero oh mensajero ¿entiendes? no dice eso Mateo entonces Mateo es correcto dice Isaías y Marcos y esto es muy importante hermanos porque ellos dicen mira como dice ahora mira como dice este loco aquí dice este texto hablando del texto recibido ok este texto que tuvo su centro en Constantinopla tiene como características la combinación expansión expansión del texto el pulimento de expresiones fuertes o altisonantes y la armonización de varios pasajes paralelos pero una pregunta si Mateo cita un versículo del antiguo testamento y dice Isaías y Marcos cita dos versículos del antiguo testamento y cita Maliquías y Isaías ok Marcos tiene razón Mateo tiene razón porque Mateo está citando un solo versículo y Marcos dos versículos entonces mi pregunta es lo siguiente quien está armonizando varios pasajes paralelos no es el texto receptus que está armonizando nada es el texto vaticanos es origines el autor de la lectura corrupta de Marcos que armonizó Marcos con Mateo vio Mateo y dice Isaías y armonizó Marcos con Mateo y fue incorrecto porque Marcos cita dos versículos del antiguo testamento Maliquías e Isaías y Mateo cita uno solo que es Isaías entonces nos acusa falsamente acusa falsamente a la versión antigua ahí está tú lo encontraste en tu estudio las tareas aquí esta noche amén amén ok diez minutos chau